Tras el estallido social que se generó el pasado 18 de octubre, han sido diversas las discusiones que aluden a cambios sociales estructurales y que han evolucionado en un cambio en la constitución. Ante este argumento salimos a las poblaciones sozorninas para consultar a la gente si está de acuerdo con cambiar la constitución, que recordemos fue generada dentro de la dictadura militar y modificada en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Está de acuerdo en cambiar la constitución? ¿Por qué? Porque sí, porque las cosas están muy mal en este país. ¿Entonces apoya el cambio de constitución? De todas maneras, un 100%. Puta, yo no me meto nada en eso, viejito, soy malo para esas informaciones. Sí es necesario para que mejore todo el tema del país porque ya estamos en una crisis, ya más que nada. Sí, pero lógico que sí. ¿Por qué? Porque para que se arregle toda la situación, pues, como estamos pasando, todo lo que estamos pasando en el país. Que sea buena educación, que sea gratis para los ancianos, los medicamentos, todo eso. Chao. Tras esta discusión se han levantado diversos movimientos tanto a favor de cambiarla como en contra de cambiarla. Y es que en el próximo 26 de abril se llevará a cabo el plebiscito nacional 2020 para determinar si la ciudadanía quiere un cambio o no en la constitución. Uno de estos movimientos es la Casa del Rechazo, el que su jefe de zona de la región de Los Lagos comenta que es un movimiento transversal y sin partido político. La Casa del Rechazo es un movimiento ciudadano absolutamente transversal, que no tenemos ninguna vinculación con ningún partido político, tampoco ninguna religión. Nosotros en la Casa acogemos a todos quienes quieren votar por el rechazo, ciudadanos comunes y corrientes, gente de a pie, como digo yo. Comentó que es un movimiento para rechazar la nueva constitución en el plebiscito del próximo 26 de abril. ¿Sus razones? Porque yo creo que hoy día el país no está en condiciones de ninguna especie para tener que tomar una decisión tan importante como generar un cambio constitucional que además no necesitamos. Porque las demandas sociales que han movilizado a este país en una escalada de violencia nunca vista en los últimos 105 días, no necesitan un cambio constitucional para poder ser solucionado, necesitan tener un parlamento de gente que trabaje, de que haga la pega y elegirla de buena forma. A partir de esto existen diversos movimientos ciudadanos que quieren y no quieren una nueva constitución y que se verá reflejado en el plebiscito nacional 2020 de abril en el que se espera obtener la opinión de la gente a más de seis meses de ese 18 de octubre. ¿Y usted, está de acuerdo en cambiar la constitución? ¿Y usted, está de acuerdo en cambiar la constitución?